Aquí estamos con los minutos finales de Al Punto. Miren, ahora mismo estoy observando una información que está en el periódico digital Diario Libre, donde confirman un tiroteo que se produjo en un instituto de Texas. Otros de tantos tiroteos en Estados Unidos. Se está confirmando que hay alrededor de 8 o 10 muertos, jóvenes muertos, varios heridos. Ha dejado este tiroteo, según informa la policía de la ciudad del sureste de Texas, en Estados Unidos. El sheriff del condado de Howard, en el que se encuentra Santa Fe, E. González, aseguró en una rueda de prensa que la policía tiene confirmado que hay entre 8 y 10 muertos. Pero no aclaró el número de heridos. O sea, le destalló que la mayoría de las personas fallecidas son estudiantes y que entre los heridos hay otros tantos jóvenes como adultos. Dicen que el sospechoso del tiroteo es un joven, como en todos los tiroteos que se han significado, de apenas 17 años de edad y estudiante del centro educativo. Qué pena que Estados Unidos cada cierto tiempo tenga que ofrecer al mundo este tipo de informaciones por no querer establecer controles sobre el comercio de armas de fuego. Porque es un negocio millonario y que esté por encima de la vida humana un negocio tan macabro, tan malvado como es el negocio de armas de fuego. Caramba, esperemos que los Estados Unidos, el país después de República Dominicana, donde hay más dominicanos, ahí donde tenemos la mayor migración está en Estados Unidos. Hay dominicanos en Estados Unidos por todos los lugares. Entonces, siempre que ocurren este tipo de hechos, tratamos de buscar a Raúl de Veloz para ver si hay algún descendiente de dominicanos en estos hechos. No preocupa, porque aquí no hay un solo dominicano que no tenga por lo menos un buen amigo, un conocido, un primo, un hermano, la papá, el mamá, un hijo, un sobrino. Eso, alguien tenemos en Estados Unidos, alguien tenemos en Estados Unidos, pero no solo nosotros, sino lo tienen los colombianos, lo tienen los mexicanos, lo tienen los venezolanos. Estados Unidos, como decíamos hace un momentito, es un país de migraciones, de migraciones. Entonces, no sé cuándo la clase política estadounidense va a regular este macabro negocio de las armas de fuego. Fíjense que en Europa, en los países donde se han escenificado atentados, se hacen con vehículos, vehículos de motor, lo lanzan encima de una multitud, a veces mueren más de esta forma. Pero el negocio de armas de fuego tiene control en todos los países del mundo, exceptuando prácticamente, al parecer, Estados Unidos, donde usted compra más fácil una pistola o un fusil que un litro de whisky, de un escocés o de un vino, porque ahí sí hay restricciones para el negocio de bebidas alcohólicas. Ahí sí hay restricciones de verdad. Esperemos que despierta un día la clase política estadounidense y que establezca controles seguros para el negocio de las armas de fuego, para que no sigan ocurriendo cada cierto tiempo este tipo de informaciones, donde caen asesinados tantos jóvenes, porque ahora le he cogido que hay en la escuela, en las escuelas, en los centros educativos que se llevan a cabo estos atentados. Y no son atentados de extranjeros, son del mismo muchacho estadounidense que quizá por la locura de la droga, quizá por un despecho de que le quitan una novia, por un problema en su familia, va a ir descarga en contra de sus compañeritos de estudios. El lunes, Dios mediante, volveré a estar con ustedes en otra entrega de Al Punto, por este, su canal, Santo Domingo TV. Les recuerdo que este espacio se reproduce por canal, el canal 28 en Santo Domingo Este, también Noticias Visión, Santo Domingo Este. También me informan que posiblemente a partir del lunes se enlace un canal de La Vega con nosotros, para reproducir Al Punto por otro espacio más, en la televisión del Cibao. Hasta una próxima entrega. Gracias. Santo Domingo TV.